Por favor, Sammy, repite cómo te echan así el splash. Yo quiero. Ahí está. Esta es una película sin conflicto. ¿Estamos? La vida es un cuello. El cuello, el cuello a veces se toca. Cuando se toca, el hombre se excita. Y la mujer, oh, qué bonita. Pero Sammy es re sensual. Sí, todo lo que le diga pasa es re sensual. Es más, hay cosas que tal vez le vamos a decir, pero ella no. No, antes de lo sensual. Nunca se va a dar cuenta lo sensual que es. ¿Aló? Ay, yo. Él. Pues se esperaba mucho. Se esperaba demasiado. Se había planeado también bastante. Pero como dicen por ahí que las cosas no se planean, sino que nada más se hacen. Yo quiero que Sammy me mire a la cara ya, pero ella nunca me puede vieron. No sé. El calor ni el hijo de madre. Sentía que... Que la habitación se encendía, pero o sea, de abajo hacia arriba. Yo no podía. Yo decía, quiero, pero... Eso me gusta, el sudor. ¿A ti te moja el sudor? Sí. Mucho. Yo te grabo. Te puedo grabar. Yo tenía una novia y tuve mucho tiempo la novia y tal. Y no habíamos hecho nada nunca. No habíamos tenido relaciones sexuales. Y terminamos y ella tuvo relaciones con un novio nuevo. Y yo no... ¿De qué caras estamos hablando? Yo no tuve la relación con ella. Y... Ella me dijo como... Hey Fabi, yo ya lo hice con este man y tal. Pero me gustaría de pronto hacerlo contigo para sentir... Para ver si puedo sentir realmente un placer. Porque con este man realmente no lo sentí. Yo lo hago. Eso va y tal. Y en el momento de hacerlo, que yo como que... Era lo que más deseaba en la vida. Nunca se paró. ¿Por qué? Porque era algo que deseaba mucho. Entonces cuando tú deseas algo mucho... Pero si cuando... Entre más quieres, más puedes, ¿no? Ah, ese era el viaje. Ese era la contradicción. Ese era el viaje al puente. O sea, cuando... No sé, yo estaba ahí como... No jodas, lo tengo. Tengo todo, ya. O sea, todo lo que quiero. Pero... ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no te paras? O sea, o sea... Solo me dedicaba como a admirar la belleza. Pero no... No podía... No podía... Que llegara todo así. Pero ahora entiendes por qué ya no te miran los ojos. No. Todavía no entiendo. ¿Qué estábamos hablando en realidad? O sea, tú colocaste el tema... Y ahora te sales por la tangente. Tienes que hablar también. Hay que decir algo... Lo sucio. No, lo sucio es lo mejor. ¿Y por qué no vas a decir nada? ¿Por qué no te dejas grabar? Virgen del Carmen. ¿Qué? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? ¡Qué? Lo sucio.